¡Suscríbete al canal! Ya viste que no fue... Bueno, a pesar de que esa copa la dificultad es un poco más elevada que las otras, pues tampoco costó mucho, ¿no? Dado que, bueno, pues como ya sabéis nuestro equipo está en un nivel bastante alto y ya prácticamente, bueno, tenemos casi todos los accesorios del juego, los más potentes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que, bueno, pues esta copa evidentemente costó poco, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos ahora a intentar, chicos, desbloquear la siguiente ruina. Vamos a ver, como ya sabéis hace un par de partes, hace dos partes, creo, desbloqueamos la cueva secreta de Migen. Y ahora vamos a intentar desbloquear la ruina de la llanura de la calma, ¿vale? Esto se hace con los chocobos, igual que la que hicimos con Migen, pero, bueno, esto lleva algo más de tiempo, algo más de tiempo, porque, bueno, requiere esto que... En principio capturar a muchos chocobos, chicos, ¿vale? Hay que capturar un mínimo de cinco, cinco chocobos, para, bueno, poder desbloquear esta ruina, ¿vale? Es un poco pesado esto, la verdad, es una de las tareas, bueno, más tediosas del juego. Pero, bueno, en fin, dentro de esta cueva, chicos, o de esta ruina, como queráis decirlo, pues se encuentran también muchas cosas, entre otras, pues, accesorios útiles. Entonces, el huevo nutritivo, por ejemplo, que ya tenemos, pero, eh, se puede sacar de ahí, ¿vale? Y también, bueno, se puede capturar al chocobo impresionante. Así que todo esto vamos a verlo en este episodio. Las chicas, como veis, por cierto, están todas ya al nivel 99, las tres. Vale, no sé en qué capítulo estaban en el anterior, creo que estaban en el 90, me parece, pero, bueno, como veis, ya están al tope, ¿vale? He luchado un par de veces en el coliseo, hasta que, bueno, pues, alcanzaron las tres el nivel máximo, chicos, ¿vale? Vamos a cambiar esto, y vamos a poner el brazar repelente, como siempre, en lo que llegamos allí, vale, bueno. ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, una vez aquí, vamos a comprobar los chocobos que teníamos, que no recuerdo. Teníamos tres chocobos, me parece, y uno de ellos estaba ya al nivel 5, que es el que, bueno. A ver, un momento, ¿qué ha pasado? Ah, ha escapado, vale, sí, el chocobo que enviamos en el capítulo anterior, para sacar la llave del desierto, o para excavar en la zona central, mejor dicho, pues, ha escapado. Bueno. Nos quedan dos. Ah, no, nos queda uno. El chocobo que ha escapado es el que estaba en el nivel 5, bueno, no pasa nada. A ver. Vale. Bueno. Como base, chicos, como os he dicho antes, tenéis que capturar a cuatro chocobos, entrépidos, eso sí, aquí hace falta, bueno, que estos chocobos puedan alcanzar el nivel 5, y su condición, pues, sea entrépido, vale. Así que vamos ahora a capturar, vamos a ver, tenemos dos, vale, y este, por ejemplo, se puede subir niveles. Vale, bueno, pues, vamos a confiar que este chocobo que está aquí se pueda subir al nivel 5. Vale, bueno, pues, vamos a capturar más, y este vamos a soltarlo. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Bueno. Siguiente paso, vamos ahora a Kilika. Para capturar a tres chocobos más. A Kilika, bueno, si queréis, también podéis ir a la llanura de los rayos, porque ahí también salen chocobos, que son bastante buenos, son intrépidos, casi todos. Las demás zonas, olvidaros, vale, porque, bueno, esos chocobos, digamos, que no son buenos, vale, son malos, son medianos y no, digamos, no valen para esto, vale. Así que vamos a ir, por ejemplo, esta vez vamos a cambiar y vamos a ir aquí, venga. A ver. No, 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 no. Vale. Aquí tenemos uno, perfecto, pues rápidamente vamos a darle la abertura a esta para que no escape. Y a los dos los matamos. Fuera. Muy bien. Vale, ahora en lugar de ir corriendo al corral para ver si, bueno, este chocobo es bueno y se lo puede subir a más nivel, pues vamos a esperar, chicos. Más que nada para no dar tantos paseos, vale. Vamos a esperar a cazar dos más. Y luego ya miramos a ver si todos los que han sido capturados, pues, se pueden subir al nivel 5, ¿verdad? Porque si no es un coñazo, la verdad. Es un coñazo tener que estar yendo allí cada dos por tres para luego otra vez venir aquí. Vamos a hacerlo directo y ya está. Bueno, pues tras una larga desesperación, chicos, más de una hora aproximadamente intentando capturar a estos malditos chocobos, pues vamos a mirar a ver si, bueno, estos chocobos que hemos capturado se pueden subir al nivel 5, ¿vale? Antes de hacer nada es importante que guardéis la partida por si sale mal. Vamos a ver. Esto la verdad, como veis es tedioso y la cosa no ha hecho más que empezar, pero bueno. Es un puto infierno esto, esto de los chocobos, hostia puta, pero bueno, suerte que ya hemos hecho lo más difícil. Bueno, o vamos a hacer, a intentar averiguar lo más difícil, vamos a ver. Vamos a empezar a subirlos al nivel que se pueden aumentar. Si es al 5, pues perfecto. Vamos a ver. En cuanto lleguen al 4, pues ahora, como veis, bueno, se pueden aumentar a las 5, con lo cual, pues es evidente que ya el chocobo este da señal que se puede aumentar a las 5, ¿vale? No lo aumentéis porque es tontería, pero bueno. Seguimos. A ver, chocobo número 2. Nivel 3. Nivel 4, perfecto. Vale, a ver. Vale, el último. Vamos a ver, porque la cosa, bueno, parece que está yendo mejor de lo que pensaba. Es dificilísimo capturar a 4 chocobos y que estos 4 puedan subir al nivel 5. Seguramente, pues, yo, fijaros, sí, he tenido bastante suerte, muchísima suerte, la verdad. En que todos puedan subir al nivel 5. Pero bueno, no os desesperéis, ¿vale? Si veis que alguno no puede subir al nivel 5, pues, cargáis, eso sí. Soltáis a esos chocobos que no puedan subir al nivel máximo y capturáis a más. Vale, hasta que todos, los 4 que tengáis, pues puedan subir al 5, chicos. Así que, una parte de la misión completa. Muy bien, vamos a cargar. Porque ahora lo primero que hay que hacer, una vez sepamos si los chocobos pueden subir al nivel 5, es mandarlo a esta expedición nivel por nivel. Es decir, desde el nivel 1, pues, hay que mandarlo a esta expedición a todos, a los 4 a la vez, ¿vale? Vamos a ver. Vale, bueno, el lugar en cuestión, pues, da igual, ¿vale? Pero, para hacerlo, quizás, vamos, para que no falle, para que los chocobos vuelvan sano y se salvo, pues, vamos a enviarlos a la llenura de la calma, ¿vale? Los demás sitios, creo que también valen, pero, en fin. Y, a ver, estoy viendo que la energía del último chocobo no está al 100. Y esto también es importante. Vale, pues, antes de enviarlo, vamos a aumentarlo el nivel. Y fijaros que el chocobo 3 es tímido, no es intrépido. No me he dado cuenta, bueno. No creo que tampoco pasa nada por eso. Vale. A ver. Genial. Muy bien, pues, para recuperarlo, vamos a darle unas cuantas verduras. Vale. Pues, venga. Vamos, chocobito, con tus amigos. De excursión, al campo. Vale, vuelven. A ver, siguiente paso, bueno. Una vez que los enviáis hay que esperar a que vuelvan todos, ¿vale? Y esto se hace, pues, luchando. Si lucháis un par de veces, por aquí fuera, creo que el número de combates totales para que los chocobos vuelvan, bueno, suelen ser de 6 a 8. Vale, así que hacemos un par de combates. Volvemos para ver si los chocobos han vuelto. Y si vuelven todos, pues, hay que subirlos otra vez a un nivel más, a nivel 2, ¿vale? Y repetir la operación hasta el 5, hasta el nivel 5, ¿vale? Esto quizás es el más pesado, porque si fuese directamente aumentarlos de nivel hasta el 5 y hacer esto, sin necesidad de pasar nivel por nivel, pues, sería la hostia. Porque se haría esto muy fácil, ¿no? Pero, en fin. A ver. Muy bien, pues, vamos a meter a Yuna el anillo atrayente para luchar más rápido. Venga. Y ahora, si por un casual, entre los combates que nos salgan, nos aparece un chocobo, pues, capturarlo, ¿vale? Me igual el tipo de chocobo que sea, si se puede subir de nivel o no. Eso no influye, ¿vale? Para esto. Más que nada, es que no estoy muy seguro, ¿vale? No sé si... Bueno, al aumentar a los chocobos al 5 y mandarlos a expedición, pues, no sé si... Haría falta un chocobo de más en la reserva para que, bueno, se descubra la ruina esta, ¿no? De la llanura, así que... Como seguramente nos salga un chocobo, lo capturamos y ya está. A ver, el primer combate ya nos han dejado en veneno. ¡Hostia puta! Maldita abeja. Bueno. Un detalle sin importancia, chicos. Bueno, esto de cambiar las vestuigeras y porque sí, pues... Digamos, no influye, ¿vale? Esto ha sido cosa mía. En el corte anterior, por así decirlo, de este mismo capítulo, pues, tenía puestos otros... Otros atuendos, pero bueno. El cambio, pues, ha sido... Ha sido gusto propio, ¿vale? Para conseguir habilidades y demás. Tampoco hace falta que, bueno, pongáis vosotros los mismos atuendos porque esto, bueno, no influye para nada. Ha sido idea mía, simplemente. Eso sí, otra cosa importante, los combates hay que ganarlos, ¿vale? No vale escapar porque, si no... Creo que los chocobos no vuelven. Hay muchos combates que hagamos. Luego después los chocobos no regresan, ¿vale? Así que... Ya está, no. Yuna, han quedado en combates, hija mía. No es tan fácil. Ya vamos cuatro. Vamos a hacer un par de más. Un par de ellos más. Y finiquitamos una parte de la misión. Vale, cojonudo. Ven con mami, chocobito. Vamos. No me escapes. Se la ha comido. Joder, ¿cuántos días llevo sin comer ese chocobo? Qué rápido. Toma, otro más. Venga, majete. Ala, el corral. Vale. Bueno. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Yuna! ¡Acelera el culo! ¡Venga! No luches con nadie más Vale, bien, me ha hecho caso A ver, pues siguiente paso Chicos, para asegurarnos de que todo Salga perfectamente, vamos a guardar la partida Porque ahora, bueno, queda averiguar si los chocobos han vuelto Los cuatro que hemos enviado Así que, guardamos Hablamos con Clasco y a ver que nos dice A ver, Clasco, mijito ¿Qué me cuentas? El chocobo 1 de primera división Ha vuelto, muy bien Nos dejan cosas, pociones Tengo que decir, chicos, que los chocobos a veces Cuando se le envían de expedición, pues, a cualquier sitio, de igual Nos dejan cosas, ¿vale? Y las cosas que nos dejen, pues Depende mucho del tipo de chocobo que sea Es decir, si es intrépido, pues Digamos, los objetos que nos dejan Son mayores, ¿vale? Esto también influye, por supuesto, en las zonas a las que los enviamos ¿Vale? De hecho, además, si puedo conseguir una losa de túndos nueva va en Bicanel Pero Hay veces que, bueno Digamos, puede ser que no Que no salga Pero, en fin, eso ya, pues Varía, ¿vale? Según el tipo de chocobo que estemos Enviando A Bicanel Y, por supuesto, se puede subir a nivel 5 Si puede subir a nivel 5 Y es intrépido Pues mucho mejor A ver Nos queda uno más Ha vuelto Vale Perfecto Muy bien, pues Siguiente paso Vamos a aumentarlo su nivel más Venga, nivel 2 Vale A ver El último chocobo que hemos capturado es este, ¿verdad? Sí Bueno, pues vamos a dejarlo ahí La reserva Sin subirle de nivel Y nada Y ahora vamos a, otra vez A hacer lo mismo Vamos a enviarlos a la llanura de la calma Venga A los 4 Vamos Vamos, de excursión Chocobitos Venga A ver que me traes Y cortaros bien No me decepcionéis Que si no Os corto las plumas Vale Muy bien A ver Pues Ahora queda hacer lo mismo Otra vez Combatir un par de veces 6, 7 combates Volver Guardar antes Por supuesto Porque, bueno Hay veces que Al intentar averiguar Si los chocobos vuelven Pues existe un cierto Una cierta posibilidad Mejor dicho Que es aleatoria Vale Eso, bueno Depende del factor Del juego En los que los chocobos Pues pueden volver O no Por lo tanto Es importante guardar antes Por si la cosa falla Algún chocobo se escapa Y ya está Y dale con que ya está Joder Y una Que fácil Ver las cosas Esa frase me gusta más Ningún problema Eso sí Eso me Me ha gustado más Easy as pie modulo tener un poco Todas las cosas ales Dale ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sus pataditas! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Vale Muy bien Pues venga Un viajecito más Vale, otra vez se me ha vuelto a olvidar Recuperar los de vida, joder Bueno Espero que no escapéis Amiguitos Bueno, si Los dos primeros tienen energía 70 Bueno, de sobra yo creo Vale, bueno A ver, otra cosa importante Un detalle, otro más importante chicos Es el hecho de las verduras Bueno, de que Clasco pues tenga más Depende mucho de los nutrientes Es decir, en esta sección pues podemos cambiar Como veis los tipos de verdura En proporción de porcentaje Para que nos esté, bueno Los tres tipos de verduras Verdura, bueno Ahí veis Pasana, Mimez y Silquis Así que esto es importante Mastecernos de vez en cuando Porque luego después Al nivel 5 Que es lo que más cuesta subir De los chocobos Que requieren 40 tipos de verdura De las últimas Pues evidentemente luego Va a haber que utilizar muchas Porque si son 4 chocobos Para subir al nivel 5 Pues imaginaros Si se requieren 40 Pues 5 por 4, 20 200 verduras Nada menos Para subir de un golpe A los 5 chocobos ¿No? Así que de vez en cuando Pues darle a lo de nutrientes ¿Vale? Para que Clasco pues nos dé Unas cuantas verduras Porque si no luego la sorpresa Puede venir al Al ver que no tiene mucho suficiente Pero bueno Las verduras que hemos dicho antes Se arrastecen con los combates ¿Vale? Contra más hagáis Pues Clasco Digamos Le llegan más ¿Vale? Y luego a nosotros pues Nos ofrece más también No ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Callaos! ¡Eso es! ¡Vamos Pain! ¡Pon orden! ¡Qué días! ¡Suscríbete! 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 A ver, vamos a mirar por un casual, a ver cuántos puntos nos quedan de mi habilidad para aprender cinta con peluche, que es la única habilidad que me queda por aprender. ¡Madre mía! ¡Un largo camino todavía! ¡Joder! ¡Hostia puta, tío! Bueno... ¡Con Pain igual! ¡Bueno, con Pain menos todavía! ¡827! ¡Muy bien! Y con Yuna, pues... Quizás más, porque... Bueno... Igual que Riku, más o menos. Vale... Es jodida, es jodida aprender esa habilidad, porque requiere, como veis, mil puntos, nada menos. Pero bueno... Venga, vamos a correr, chicos. A ver si es suerte. Ya han vuelto todos a la vez. Nos queda en hacer esto dos veces más. Nos queda hacerlo en el siguiente nivel, nivel 4 y luego en el 5. Aunque no sé si en el 5, no estoy muy seguro, pero creo que... Si hace falta, ¿vale? No sé si al subirles al 5... Hace falta otra vez enviarlos a todos, o directamente cuando estén en el 5... Descubren la cueva. Pero bueno... Vale, no he guardado, mierda. A ver... Espero que volváis todos, por favor. Vale... Vale, venga, uno más. El último. A ver que ha hecho el último. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Muy bien! ¡Gracias, chocobitos! ¡Genial! Pues venga, un nivel más, chicos. Vamos allá. Vale... Vale... A ver... Venga, último viaje. O penúltimo viaje. No, espérate. Ahora sí, vamos a recuperarlo, que si no luego... No, a ver un momento. Recuperación total. Vale... No, a ver un momento. Recuperación total. Vale. Bien, ahora sí. No, a ver, aquí no quiero llevarlo. Vale, vamos, chicos. Ánimo, venga. Sigamos con más combates. A ver si desbloqueamos la maldita cueva de una vez. Que luego falta recorrerla, esa es otra. Y no es fácil precisamente recorrer esa ruina, pero bueno. Confiemos en que, mientras tanto, todo salga bien. Azul y activa los videos. Existen con esta ruina. Just a few curiosidad. Vamos a thumpirar esa ruina, la SALE. ¡No llave para mirar tearan una firexta cita. No nessas ins kat стали. Vamos, Yuna Pon orden, venga Tiro múltiple y a la mierda Muy bien La forma más rápida Y sin duda la que más me gusta a mí De ganar los combates De la forma más fácil es con esto Con pistolera Con tiro múltiple Bestial Un plumazo cae en todos ¿Y se gana cuánto? El combate en menos de 10 segundos aproximadamente Vaya Nuestra esencia Me ha jodido Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, No había suerte esta vez ¡Joder! No han vuelto ninguno Y ahora al corral ¿Qué más quieres? Vale, ahora sí Muy bien, chicos A ver qué nos dice Clasco Han vuelto El primero Muy bien El segundo que ha hecho Ha vuelto también Ha vuelto sano y feliz El tercero También Así me gusta Bueno, chicos No se ha escapado ninguno Realmente Han vuelto todos Vale Genial Último nivel Pues venga Vamos allá Ahora, como os he dicho antes Es cuando más Bueno, verduras Nos hacen falta, ¿vale? Porque son, como veis 40 para subirlos al nivel 5 Y son 4 chocobos Pues Necesitaríamos un mínimo De 200 verduras Vale Y este chocobo Que está aquí Moribundo Sin subirle el nivel Se queda ahí Bueno Pues venga Vamos allá Chicos No Espérate A ver Un momento Nos falta algo Nos falta lo más importante Hostia puta Enviarlos otra vez aquí Joder Vale Disculpad Vaya fail Vaya fail Estoy ya deseando terminar Y ya Me salto partes A ver Clasco Que me voy Hijo mío Y me falta lo más importante A ver Ahora Vale Muy bien Ahora sí Ya podemos irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que no, Pain. Muy divertido. No es, desde luego. Estamos de acuerdo en eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya sería un caos Recorrer todo esto con combates, ¿no? Así que, vamos a ver Eh, más cosas Digamos que aquí hay cofres, chicos Hay bastantes cofres, ¿vale? Uno de ellos Eh, bueno, si no me equivoco Era un objeto importante Que le permitía a Riku, me parece Aprender espasión de vida Que era el meca reactor Si no me equivoco, ¿vale? Ya sabéis que, bueno Espasión de daño están con las tres aprendidas Con, bueno, el Luxuper Nos queda espasión de vida, pero Así que con las tres Con Riku, Pain y Juna Pues espasión de daño está activa Ahora falta aprender espasión de vida, ¿vale? Y en este lugar, pues, se encuentra Eh, sí, creo que es el meca reactor Que le da Riku esa habilidad, ¿vale? Así que vamos a intentar cogerlo, por supuesto A ver si con un poco de suerte Podemos encontrar ese cofre Esa es otra Aquí ir al grano, pues, como que va a ser un poco Más bien ir a lo loco Porque hay que prenderse muy bien Pero requete bien esta cueva para ir Bueno Directos a lo que uno quiera conseguir, ¿no? Es que si no Es un lío esto, es un lío Chicos, pero bueno Con paciencia hay un poco de práctica Pues Cogeremos todo lo que hay aquí Bueno Otra cosa importante Chicos, vamos a ver Aquí, bueno, hay un accesorio Que es el huevo nutritivo, ¿vale? Que nos está pH por tres El cual ya tenemos Por cierto, tenemos unos cuantos de este Que lo conseguimos en el coliseo Ganando la copa La copa del averno Sí, tenemos tres Más dos que están equipados Digo, bueno Bien, ¿por qué digo esto? Vamos a ver, chicos Si Los que estáis jugando en Playstation 2 Que ya sabéis que esta guía también es válida Para Playstation 2, pues La única forma de sacar este huevo El huevo nutritivo Este aquí Esta caverna, ¿vale? Dado que Bueno, no existe el coliseo en Playstation 2 En esa versión Pues evidentemente no hay forma de sacar ese objeto Dado que no existe, ¿vale? Así que La única forma que tenéis de sacarlo Es aquí ¿Vale? Así que Si lo queréis conseguir Porque es importante, la verdad Es accesorio pH por tres Pues Buscarlo, ¿vale? Buscarlo porque Es importante A ver, ya no sé ni dónde estoy Vamos a ver Ya me he perdido Veamos Es que para colmo no hay mapa Es que eso es lo que más jode No hay mapa, tío A ver Por aquí nada Por aquí tampoco Ah, sí, se puede subir Vale Veamos En cualquier caso Si nosotros no sacamos ese cofre Con el huevo Pues tampoco pasa nada Porque tenemos unos cuantos Así que El cofre más importante Que tenemos que buscar Es el El objeto importante De Riku Venga reactor Creo que es ese Si no es ese Es otro Pero sé que era Bueno, un objeto Que permitía aprender a las chicas Es pasión de vida Pero me parece que sí Que era para Riku Así que Sigamos A ver Como demonios Salimos de aquí Vamos a intentar ir otra vez Hacia atrás Como si quisiéramos salir A ver Vale Bien, genial Hemos salido A ver Un cofre Cofrecito con ¿Qué es esto? Ether más Bueno Si seguimos de frente Podemos llegar Un poco más adelante Vale Vamos a ver Sin caernos Vale Muy bien Vale Aquí atrás Hay otro cofre Vamos a cogerlo Venga Vamos a ver Y vamos a ir por aquí Vale A ver Me parece a mí Creo recordar Que aquí había Un par de interruptores Los cuales Hay que buscar Evidentemente para Sí Levantar este muro Me acuerdo Vale Ahora falta lo más Lo más difícil Buscar estos interruptores Chicos Vamos a ver Nada Aquí está Hay otra Hay otro muro De estos Que no No nos deja pasar Así Ahí va Anda Sorpresa ¿Este quién es? Olmitragonese Bueno Caerá fácil Supongo Este me parece Que tiene menos De 10.000 Un par de Un par de golpes Dos o tres Cae Vale Muerto Bueno Nada complicado Es que aquí realmente Se llega con Al jefe este Con mucha facilidad En cierto modo ¿No? Porque ya En el capítulo 5 Pues las chicas Están en un nivel Bastante Elevado Más de lo normal Y evidentemente El jefe Va a costar poco Yo creo que Fijaros Cuesta más llegar a él Que matarlo en sí Pero bueno Vale A ver Nos hemos saltado Un porrón de cofres Un porrón Chicos Pero bueno No pasa nada Hemos llegado al jefe Que era lo más importante Ahora Una vez vencido Hay que buscar a un chocobo Que es el chocobo Impresionante No sé si os he hablado De él Creo que sí Este chocobo Bueno La peculiaridad que tiene Es que nunca escapa ¿Vale? Cuando se le envía De expedición A cualquier sitio Nunca escapa Y otro factor Más importante Es que bueno Los objetos que nos traen Suelen ser de los más De los más raros Más valiosos Pero el tema está Encontrarlo Una vez vencido Porque también era complicado Vamos a ver Vale Hemos venido por aquí Perfecto Esta puerta no se abre Esta Esta pared Vale A ver Quizás ahora Si vamos por aquí Sí Se abre Vale 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 Bien ¿Esto qué es? Polvo mágico Vaya mierda Vale Estamos aquí otra vez En este pasillo Perfecto Y aquí hay otro muro más Vamos a ver Tiene que ver Y aquí hay otro muro más Vamos a ver Y aquí hay otro muro más Vale, vale. Vale. Me parece que yendo por aquí se llega al cofre ese. No, a vete, a vete, a vete. No, hay que girar ahí, hay que girar, a la izquierda. Vale, vale. Nada, vamos a ver. Media vuelta, chicos. Si giramos a la izquierda, llegamos al otro extremo. De la cueva. Vamos a ver. Vale, quito parado. A la izquierda ahora. Bien. Más cofres. No, por aquí no hay nada. Vale, aquí otra, otra pared de estas. Se levanta. Así. Con un cofre. ¿Esto qué es? Vale, fijaros. Me cae el reactor. Muy bien. Hemos llegado perfectamente al cofre. Sin problemas, entre comillas. Vamos a ver dónde está esto. Mecania. Mecania es la bestiazfera de Riku. Look super. Vale, pasión de vida. Muy bien. Y se abre otro muro de estos. Y nos queda uno, nos queda... A ver, un momento. Sí, vale. Este muro en teoría se tiene que levantar, ¿vale? Que es el que no está acceso al choco impresionante. Pero, para eso hay que abrir los demás muros que están aquí. Por ejemplo, nos queda uno, que es este. Que está aquí. Está sin abrir. Así que hay que abrirlo. Hay que buscar la forma de llegar ahí por el otro lado, digamos. Para poder abrirlo. Vamos a ver. Por aquí quizás se llegue. A ver, si hay suerte. No. No. Aquí hemos estado antes. Está el cofre abierto. Nada. A ver, me da vuelta. Vale, no llegó ahí. No llegó. Mierda. No llegamos ahí. A ver. Quizás por aquí. Vamos a ver. Encontramos algo. Pues sí, un cofre con aro de metrilo. Vale. Vale. Vamos a ver. Mierda. Vale. Cinco, cú, cú. Vamos a ver. leapf poi. Vale, con un poco de suerte esta ruta quizá nos lleve a esa puerta A ese muro, vamos a ver Sí, 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 fijaros, sí, sí, vale, vale Estupendo, muy bien Cofrecito, a ver qué es esto esta vez Otro objeto importante, anda, no tiene ni idea Y es todo sobre reparaciones Y este accesorio ya es, bueno, accesorio, este objeto importante es un poco inútil, ¿no? Porque esto es lo que nos está O lo que nos permitía, más bien, bueno, reparar a la máquina al vez que estaba en The Yose Así que sí Como ya está liquidada completamente, pues es inútil, pero bueno Un objeto más Nunca viene mal coger Vale Muy bien A ver Pues una vez levantáis los cuatro muros Y cojáis los cofres, venzáis a los nitragonis La compuerta esa se tiene que abrir y no se abre, ¿por qué? Hostia puta Ah, nos queda este Este muro, tío, venga ya Joder Bueno, bueno Pues a ver ¿Cómo llegamos allí? No, mira, aquí otro cofre Vale, fijaros Muy bien No tenía pensado cogerlo, pero bueno Uno más, juego nutritivo Vale ¿Dónde está la pared? ¿Estará por aquí? Pues sí, correcto Vale, hemos llegado bien Al final yo creo que hemos cogido hasta todos los cofres Madre mía Vale, pues ahora sí En teoría A ver ese Chocobo dónde está Vamos, Chocobito mágico Ahora sí, vale, vale Bien, fijaros que ya Pues aquí saltó una secuencia Y Se nos muestra Nuestro amigo Choco impresionante Vaya ¿Cómo reluce? Hostia en puta ¿Y este es el increíble Chocobo? Se ve bastante Chocobor Chocobirria Pues venga, a Chocobolting ¡No te vas! Pues venga, a Chococasturarlo Vale, fin del episodio Muy bien Esto no sé para qué lo ponen realmente Pero bueno, a ver No está en otra cosa La super útil Los atuendos Onipotente Y un trofeo Encantachocobos Vale Genial Esta los atuendos Es para mí la mejor sin duda Chicos Porque al equiparla Nos da acceso a la habilidad Expansión de vida Y expansión de daño Si se pasan por todos los Los nodos de colores O eso creo Vamos a mirarlo Porque igual no Pero yo creo que sí Vamos a ver En cualquier caso como veis Bueno, recorrer esta fosa Requiere más paciencia Y más tiempo que otra cosa ¿No? Porque Difícil Lo que se dice difícil No es Bueno, en fin Lo que más nos jode Es el mapa Que no hay Vale, y nos han hecho Un favor enorme Un favor Enorme Vamos El que más Hemos vuelto a hacerse Automáticamente Sin salir de allí Oh my god Bueno, vale Muy bien A ver A ver, que no estaba esto Unipotente Sí, fijaros Al equiparla No está Expansión de vida Y al pasar por los cuatro nodos Expansión de daño Muy bien Pues sí Vamos a ponerle aquí De estas feras Pistolera Cazadora Cazadora Las que más utilicéis Pues las Las incorporáis aquí Vale Y voy a meter Cazadora Pistolera Taur Peluche Por supuesto Que no Que no falte Y uno más Berserker Vale Bueno Vamos a equiparla Venga ¿Dónde estás? Aquí Unipotente Vale Vale Bueno Cada vez nos quedan Menos losas Chicos Muy bien Ya Bueno Es que prácticamente Tenemos casi todas Las losas Nos faltan Nada Cuatro contadas Realmente Pero bueno Son difíciles de sacar Eso sí Así que bueno Más cosas Vamos a correr otra vez Porque ahí está El choco impresionante Y vamos a ver Sus características No sé si Clasco Nos habla Nos habla de él Aparte de lo que hemos visto Así que vamos allá Bueno Más cosas chicos Antes de acabar el episodio El fin del episodio Que hemos visto ahora Pues no influye Evidentemente para nada Vale Dado que esto es una misión Secundaria Pues el fin del episodio Evidentemente se tiene que ver Al completar esta misión Vale Pero no influye La misión principal De esta zona Porque de hecho Ya lo hemos acabado Así que vamos a correr A ver que nos cuenta Clasco La misión principal 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 A ver, querido Clasco ¿Dónde estás? Vamos Dale un simbolito, y una Muy bien A ver No está el Choco Wester Aquí no está Vamos a ver, creo que está Está metido en su casilla correspondiente Por así decirlo, donde Donde están los Chocobos, aquí Vamos a ver Está arriba, me parece La parte de arriba A ver A ver, Chocobito Mágico Aquí estás, fijaros en la diferencia que hay El color, sobre todo, es lo que más cambia, ¿no? Este es como de color oro Fijaros que esto me recuerda muchísimo Muchísimo a la sexta La séptima, perdón La séptima entrega De Final Fantasy VII Cuando consigamos el mejor Chocobo Era, bueno Uno de estos, era dorado Y era igual de difícil conseguirlo Había que hacer una misión secundaria Igual que aquí, pero bueno No viene al caso El caso es que esto me recuerda a eso Así que, a ver Aquí tenemos opciones ¿Esto qué? Supervisar a sus compañeros A ver No Es que lo respira Vale, lo hemos mandado ¿Dónde? ¿Dónde lo has mandado, Yuna? A ver ¿Qué cojones te orden Le has dado? Que no se ha visto Igual la has perdido Eso déjaselo para Clasco, hombre No para ti Que tú no sabes nada El Chocobo Hostia puta Ahora el Chocobo seguro que ya No vuelve Se desentiende completamente De Yuna Porque no se sabe Dónde le ha mandado Bueno En cualquier caso Como os he dicho antes Pues, bueno Es que esto tiene mucha Mucha información, chicos Para buscar, vale Pero La peculiaridad de esto Chocobo Como os he dicho antes Es que no escapa Vale, podéis enviarlo No sé cómo, realmente Porque Dándole a información Tampoco ha servido mucho Pero En fin Cuando esté ahí Pues Investigad las opciones Porque seguramente En algún momento Encontraréis Alguna forma De enviarlo a un sitio Vale Y cuando vuelva Pues Nunca escapará Es decir Siempre volverá Con objetos Vale Lo que no sé Es si se puede subir el nivel Porque sinceramente Es que pocas veces Lo he conseguido Este Chocobo Pero bueno Lo hemos conseguido Que era parte de la De la misión esta Chicos Así que Bueno Pues Vamos a volver al Al Celsius Y ya por fin Hemos acabado con esto Con las misiones De Chocobo O sea no hay nada más Por parte de ellos Así que bueno ¿Qué más nos queda? Nos queda Recorrer Otra ruina Que es la que está En la llanura De los rayos Que esa también es jodida De completar Pero bueno Sí porque no llegamos A completarla De hecho Vale Pues en el siguiente capítulo La completaremos La completaremos Chicos Así que Fin del episodio Qué gusto da Decir esto Fin del episodio Después de más de una hora Casi Así que nada chicos Espero que Os haya gustado Este episodio Os hayáis divertido bastante Y nada Gracias a todos Como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima